¿Qué haces tú? Eh, no, no, tío, ¿dónde vas? ¿A dónde vas, huevón? Muy buenos días, amigos. Hoy tengo que presentarles un vídeo que tenía pendiente hace ya unos cuantos meses. Es un vídeo que hicimos este año en Formigal. ¡Disfrútenlo! ¡Gracias! ¡Disfrútenlo! ¡Gracias! 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 ¡Ay, ay, ay! Y mi madre me lo cuesta ya. Vamos a desenterrar el tesoro. Ahí va. Nuestro dealer. Traficando. Víctor, saluda. A ver que he pasado hoy... A ver que es el calor ya. Vamos a ver que van a ver el calor que he pasado hoy... ...a ver que es el calor. Tiene que matar la turma. A ver. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!